Es que lo conozco desde niño, no es broma Abelo Batón hoy en día tiene una gran relación con su ex pareja Melisa Klug Y así lo ha evidenciado en diversas ocasiones Pese a que ya no son pareja hace muchos años Sin embargo, el ex futbolista también mantiene un estrecho vínculo con Jesús Barco Lo conozco desde niño, no es broma Él vive en Chicuito Y lo conozco desde que comenzó a jugar al fútbol Él habría tenido 8 o 10 años, yo tenía 27 o 28 Yo ya estaba con Melisa Klug Es más, yo me estaba separando más bien Expresó Abelo Batón entre risas Al darle a conocer a los conductores con detalle la situación Es que lo conozco desde niño, no es broma Él habrá tenido 10 años, 8 años El padre de Samara Lobatón no solo conoció a Jesús Barco Desde que este era menor de edad Sino que en ese momento, en que se hicieron cercanos Él vivía una curiosa etapa en su vida Tenía 27 Para quienes lo desconocen, Abelo Batón y Melisa Klug Actualmente tienen una buena relación de amistad Por el bien de sus hijas Melisa y Samara Lobatón Klug Incluso, el ex futbolista en varias oportunidades Salió a defender a la empresaria De los conflictos públicos que protagonizó con Jefferson Farfán Por otro lado, Abelo Batón tiene una muy buena relación con Samara Lobatón Por lo que no duda en apoyarla en todas las decisiones que toma Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y se parte de Break Por YouTube